Un 13 de marzo en la historia de la guerra del Chaco Por Luis Agüero Wagner, un 13 de marzo de 1904, nació en Bahía Negra Leandro Aponte, desde niño aplicado y bien calificado en los estudios. En los tempranos años 20, se presentó al llamado para defender el Chaco, y fue incorporado como teniente segundo. Se incorporó a la Escuela de Aviación Militar, entonces bajo dirección de la misión militar francesa, de donde egresó como el mejor graduado a fines de los años 20. Fue el jefe de la primera escuadrilla de casas Wimbos, publicando por entonces textos que fueron declarados de gran utilidad por las autoridades. En la guerra del Chaco, participó en Boquerón y en el abastecimiento de agua en Strongest, además de realizar misiones en los casas Fiat que llegaron en el segundo año de la guerra. Retirado del ejército en 1942, se dedicó a emprendimientos privados con su gran amigo Juan Bautista Ayala, sin dejar nunca de escribir en varias publicaciones periódicas especializadas. Varias revistas publicaron sus experiencias y memorias, recordando a los grandes protagonistas del enfrentamiento bélico. Fue autor de varios escritos sobre la importancia de la aviación militar en la guerra, y una semblanza sobre Eugenio Alejandrino Garay. Leandro Aponte, tres veces condecorado por sus méritos en la batalla aérea del Chaco, pudo ver el final de la guerra en Asunción, el 24 de octubre de 1973.